Hoy presentamos Buscando la tabla nutricional de la creatina de Kevin Lebron Volvemos al estudio, programa con formato en vivo y en directo muchachos Formato en vivo y en directo, aquí pasa de todo, vamos a analizar esta creatina Desde la parte teórica y también práctica teniendo en cuenta la revisión de algunos videos Especialmente un video por allí de un canal muy interesante que ya les voy a dar a conocer Bueno, dice que tiene 300 gramos, 300 gramos Me causa mucha curiosidad, ¿por qué la venden tanto en Perú? ¿Por qué la venden tanto en Perú? Es realmente bastante lo que se encuentra en Perú esta creatina Me llama mucho la atención, o sea, no sé por qué es tanto en ese país Un saludo para la gente de Perú Perú.com En Falabella de Perú y en muchas otras páginas Vamos a empezar a ver, les quiero mostrar, miren, acá falla esta página Ya llevamos dos imágenes de esta creatina Vamos a ir a la tercera, esta es de Mercado Libre, vamos a ver página Quiero irles mostrando lo difícil que es ver la tabla nutricional Claro que es pura, que no tiene sabor, es monohidrato micronizada, la tabla es muy sencilla Queremos ver la tabla, ¿listo? Queremos ver la tabla No me importa que sea básica sencilla 300 gramos, miren acá, 100% creatina monohidrato, no hay tabla, ¿listo? Es un camello conseguir la tabla nutricional de esta creatina Por aquí en Falabella de Perú, pues vamos a ir allá, revisamos, a ver si por aquí en algún lugar sale la tabla Pero no, no aparece, aparece toda la parte teórica de los beneficios No aparece, miren, esto es muy interesante 265 calificaciones con 5 estrellas, esto dice bastante ¿listo? Esto dice bastante, muy interesante esto Muy buenas calificaciones, me parece Acá hablan de promoción Tengan cuidado con Celtec Perú Bueno, ahí van hablando algunas cosas de otras proteínas Vamos a mirar el video de Martín Este canal se lo recomiendo Martín De por sí creo que cambió el nombre del canal Creo que cambió el nombre del canal Antes se llamaba Review Bodybuilding, creo que era Bodybuilding Si no estoy mal, bueno Vamos a mirar, acá él trae la creatina Nos va a mostrar la textura Con todo respeto Martín Vamos a ir revisando Algunas partes, algunas imágenes estáticas del video Bueno, ahí nos muestra el polvo de la creatina Listo, tiene buena apariencia La parte de la disolución en agua Podemos ver, lo que él nos muestra es como cae Comportamiento habitual Comportamiento normal de la creatina Y pinta el agua de blanco Vuelve y cae Queda un poco en el fondo Esto es, pues digamos que es bueno que suceda Listo, es bueno que suceda La sensación de sabor Hasta donde me acuerdo Martín Dice que no le siente sabor alguno Listo, que no le siente nada de sabor En agua no se debe sentir sabor Pero en seco directo a la boca Si se debe sentir bastante amargo No sé si Martín la aprobó No he visto todo el video Todo, todo el video Listo, me gustaría saber si Martín coloca En algún momento la tabla nutricional Él casi siempre lo hace en sus videos Pero realmente es muy muy complicado Encontrar, ah mira acá la tienen Entonces lo curioso del servicio 67 aparece acá Pero el que hemos visto De 300 gramos Si no estoy mal Tiene más Tiene más contenido Miren esto Él muestra esta tabla Y en esta tabla tiene otros ingredientes adicionales ¿Sí? Entonces Esto nos despista mucho Esto nos despista porque No sabemos si estamos hablando De la misma Vamos a mirar acá No, esta es diferente Esta es diferente Esta es diferente Esta no es Esta no es la que nosotros estamos mirando Porque la que nosotros estamos mirando Nos dice que es completamente pura Pura Vamos a mirar Aparte de Martín Quien le hace el review Mírenla acá Miremos este short ¿Será que lo abren en este short? Vamos a mirar No, parece que no ¿Cómo identificar? Bueno, vamos a mirar este A ver si lo abren A ver quién Mírenla acá Lo encontramos Lo encontramos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver por acá Esta sí es Esta es la pura La micronizada Miren ahí Pero es que no Tienes que poner primero el agua Amigo Tienes que poner primero el agua Que es donde se puede observar muy bien La caída del producto No, amigo Bueno, yo veo buen comportamiento ahí Yo veo buen comportamiento ahí Pero el amigo no la supo hacer Tiene que poner primero el agua Así como este señor acá El profe César Gordillo Bueno, vamos a mirar Si encontramos otro por acá Bueno, ya no Ya no hay más Bueno Mi percepción Me parece muy curioso Que la vendan solo en Perú La textura De lo que se alcanza a visualizar En el segundo video Porque ya vimos que el primero Se trata de otra De otra Que tiene otros ingredientes ¿Visto? Según veo Pero no equivocarme Pues me da buena 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 Buen aspecto No se dejen llevar Por la imagen del culturista O sea Sí Claro Ronnie Coleman Arnold Sebum Claro Pero no se dejen llevar Por esto Porque realmente Esto no es importante Esto hace parte del marketing Y siempre habrán Marcas que seguiremos Defendiendo Por su trayectoria Como MuscleTech Optimum Nutrition Superiores En todo aspecto Déjame su comentario Si la conoce La ha probado Gracias por acompañarme En este video En vivo En directo Buscando La tabla nutricional De la creatina De Kevin Lebron Recuerden dar like Compartir Y suscribirse Síganos en nuestras redes sociales Facebook Tik Tok Instagram Y el consejo más especial Sigan comiendo Hierro colado